Bueno, buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de San Icasio. Vamos a dar comienzo a este pleno de la Junta Municipal del Distrito de San Icasio, que se convocó en tiempo y forma, con el orden del día que todos ustedes conocen. Punto primero, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2016. ¿Hay alguna cuestión a este primer punto sobre la aprobación del acta? Bueno, pues si no hay ninguna intervención, entendemos que se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto segundo. Información sobre la programación de actividades de la Junta del Distrito de San Icasio hasta el 19 de abril, del 19 de abril al 17 de mayo del 2016. Bueno, todos ustedes conocen, porque hemos pasado el informe, de las actividades que se van a celebrar en el barrio, en el distrito de San Icasio. Hay actividades desarrolladas en la Junta del Distrito de San Icasio, del 20 de abril al 17 de mayo. El sábado 30, a las 8 horas, en el Montleón, tendremos una representación teatral. Los Diablillos Rojos, que organiza la compañía Tentación y Espectáculos y Secuencia 3. El sábado 30 de abril, a las 8, Teatro José Montleón, compañía Carmen París, representación teatral Carmen París en concierto. El sábado 7 de mayo, a las 8, a las 20 horas, también en el Montleón, los Diablillos Rojos, que he dicho antes. El sábado 14 de mayo, a las 8, también en el José Montleón, compañía Movida Flamenca, representación de seis almas flamencas. Y el 28 de abril, al 29 de mayo, habrá en la Sala de Exposiciones del Centro José Saramago, una exposición de pintura de Alejandro Carro. A continuación, las actividades de abril del 2016, en la Biblioteca Julio Caró Baroja, del Centro José Saramago, sede de la Junta del Distrito de San Icasio. Bien, vienen una serie de actividades que ya se han hecho, el martes, jueves y el 14 de abril, que ya se hizo, el miércoles 17 de abril, jueves 14 de abril, miércoles 13 y jueves 14 de abril, que también se hicieron, como todos ustedes lo tienen ahí presente. El miércoles 13, que también se hizo, y el viernes 15. Asimismo, el viernes 15 también se hizo otra actividad. Bien, pasamos al jueves 21 y viernes 22 de abril, a las 11 horas. Habrá una actividad, Piratas en la Biblioteca, formación, grupos escolares, que es un taller para grupos de cuatro años. El viernes 22 de abril, actividades con motivo del Día del Libro, que habrá exposiciones, Cervantes y Shakespeare, 400 años después, talleres, encuentros con la ilustradora Michino Ono, taller para leer y actuar, todo es empezar, regalo de libros, exposición de libreros, de Leganés, sábado 23 de mayo. El martes 26 de abril, actividad a Serrín a Serrán, es un taller para cantar, jugar, contar, etc. El miércoles 27 de abril, actividad de las tardes en la biblioteca, un taller de trapitos al sol por el Teatro Títres, el retablo de la ventana, etc. Y el jueves 28 de abril, a las 10 horas, actividad, círculo abierto de lectores. Es un taller para compartir experiencias en torno a sus lecturas. En el punto 3, presentamos un presupuesto de actividades realizadas en colaboración con las asociaciones y entidades del distrito. Esta es la partida a la que se carga todo esto, como pueden ver ustedes. Primer concurso Balcones y Fachadas del Distrito, Reenamórate del Barrio, 3.000 euros. Actuación Espectáculo Méndez Lobo, 2.000 euros. Actividad de la Asociación de Vecinos Miguel Hernández, 400 euros. Actividad Hermandad de San Nicasio, 320 euros. Colaboración Biblioteca Caro Baroja, 3.383 euros para las actividades que se hacen en la biblioteca y fuera de la biblioteca. Y aportación a la plaza activa, 3.331. Esto asciende a 12.434, que es el saldo con el que va a participar, como digo, la Junta de Distrito, con cargo a la partida que ustedes pueden ver ahí. También hay que destacar que, con motivo del día del libro y con motivo del 400 aniversario de la muerte de don Miguel de Cervantes, en la plaza de Somoto, que esto está en el programa, se van a hacer una serie de actividades a cargo de la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Esto comenzará a las 6 de la tarde y constará de cuentacuentos, taller de escritura creativa, twister gigantes, coreografía, etc. Y el domingo, esto será el sábado, el domingo 24, en la plataforma de la Vía del Tren, también a cargo de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, desde las 12 de la mañana habrá una serie de actividades que constarán de intercambio de libros, rincón de lectura, realización de un libro comunitario y actuaciones musicales. Bien, pues esto es lo que les puedo decir respecto de este segundo punto, que, como digo, trata de la información sobre la programación de actividades de la Junta de Distrito de San Nicasio, desde el 19 de abril hasta el 17 de mayo. ¿Alguna intervención? Sí, buenas tardes. ¿Alguna intervención más? Señor Delgado, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Muy buenas tardes. No, muy brevemente, que nos expliquen en qué va a consistir la actuación espectáculo del señor Méndez Lobo, que va a suponer a las arcas municipales 2.000 euros. Digo por el importe, que es aquí así el más abultado, no gustaría que nos detallaran en qué va a consistir su actuación. Nada más, gracias. Es una actuación cultural, musical, que ya se ha desarrollado, por eso viene en la aproximación presupuestaria del 9 de febrero al mes de mayo. Y fue una actividad que duró desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, 4 horas de espectáculo, con canciones, libros y representantes. Muchas gracias, señor jefe de asención de la Junta de Distrito. ¿Alguna intervención más? Señor Muga. Gracias, señor presidente. Únicamente, el tema del tercer punto de la parte del presupuesto de actividades, comentar que el concurso de balcones y fachadas está realizado por la asociación de vecinos de San Icasio, que aquí no venía expuesto. Únicamente, recalcamos eso. ¿Que no venía expuesto, dice? Perdón. Que no viene en el apartado del concurso, que no viene, que está realizado por la asociación de vecinos de San Icasio. Ah, bueno, bueno. Bueno, señor Muga. Igual que aparece en el resto de… Sí, 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 sí. Bueno. Únicamente, era esa… Pues sí, lleva usted razón, lleva usted razón. Pero, vamos, hay suficiente difusión e información y publicidad puesta como… Sin nada más. Sí, sí, perfecto. Perfecto, gracias, señor Muga. ¿Alguna intervención más? Bien. Pues entonces pasamos al tercer punto, que, por cierto, consta de urgencias y, según me dice la secretaria, no tenemos registrada ninguna. Asimismo, tampoco tenemos registrado ningún ruego ni ninguna otra pregunta, por escrito. ¿Alguien tiene que decir algo? ¿Alguien tiene que decir algo? ¿Alguna intervención? Invoche. Señor Delgado, tiene la palabra. Gracias. Un ruego, guión pregunta. En esta ocasión, por lo menos en lo que es mi bloque, que soy vecino de San Icasio, no se ha colgado, no se ha puesto el cartel anunciando la sesión de la Junta de Instituto de San Icasio. La pregunta es si en esta ocasión se ha informado vecino de que se celebraba sesión de la Junta de San Icasio y, si no ha sido así, el ruego es que, cada vez que se haga, se lleve a cabo esta actividad de difusión para poder ofrecer una mayor información y que haya mayor afluencia, que, lamentablemente, en el día como hoy no llegamos ni a 10 vecinos de presencia en esta Junta de Distrito. Se recoge el ruego como ya lo recogimos en la sesión anterior y, de verdad, que habrá sido una cuestión técnica, no por voluntad, desde luego, de la Junta, ni muchísimo menos. De todos modos, estaremos encima del asunto a ver cuál es el motivo, porque no tenemos ninguna razón y tampoco ninguna excusa para no informar a todos los vecinos de San Icasio. Gracias, señor Delgado. Señor Blanco. Son cinco ruegos. El primero es para que se mejore la condición de la esplanada del enterramiento de la vía entre el 2 de mayo y el puente de San Icasio para que se puedan realizar actividades en la misma. No solo la asociación de vecinos que está al lado, sino todos los vecinos y vecinas. No sé si decís las cinco seguidas. No, no, cuentas, cuentas. Sí, sí. Vamos, te puedo decir, pero si quieres te voy respondiendo una por una. Como me digas, si quieres te digo las cinco a la vez. Este ruego no solamente está asumido, sino que lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando para intentar llegar a una solución que la vamos a encontrar seguro para hacer lo que ustedes están proponiendo. Por lo tanto, se asume el ruego. El segundo es para que se mejore el asfaltado de las calles Río Nervión, Río Sella, Río Cobre y el parking de la calle Río Eresma. Se asume el ruego y me consta que para este verano se actuarán en esas calles y en alguna otra más. Se asume el ruego. El tercer ruego es para que se lleve a cabo la reposición de la escultura en el Santo Niño. Se asume totalmente el ruego. El siguiente es para que se realicen labores de mantenimiento y mejora en la medianería de la calle José López Arangure. Se asume también el ruego. Y el último ruego es sobre la ubicación del rastrillo del barrio, que pensamos que no es la más idónea y se ha producido un descenso de los usuarios de ese rastrillo, mercadillo. Y pues rogamos que se estudie una mejor ubicación para el mismo, teniendo en cuenta las opiniones de la asociación de vecinos, comerciantes y vecinos. Sabe usted, señor Blanco, que esta es una reivindicación ya antigua de los vecinos del barrio y me consta que en Seguridad Ciudadana están trabajando. Están trabajando. Se asume, se asume también el ruego. Muchas gracias, señor Blanco. ¿Alguna intervención más? Señor Bubá. Había un ruego malo, lo que pasa es que a lo mejor no entro en tiempo y forma, pero sí que había una propuesta que no quedó impunida aquí por escrito. Entonces, la propuesta iba en el sentido de que el segundo lunes de cada mes, más o menos donde se puede participar en organizar el orden del día del siguiente pleno, la propuesta o el ruego era que se pudiese informar desde la Secretaría de la apertura del orden del día, si era posible. Porque si no, al final, bueno, a lo mejor es quizá un tema más formal, ¿no?, de poder participar en el sentido de que no se nos olvidase, como una especie como de punto de atención, porque si no, al final, nos encontramos que los plenarios, estas sesiones, se quedan todos contenidos de vacío, ¿no? Es un poco que, no, no sé. Entonces, la propuesta era posible, bueno, que se pudiese informar de la apertura del orden del día para poder participar. Señor Bubá. Ya sabemos que está por escrito, que es un ejercicio que se tomó… Exactamente, exactamente. No se preocupe que le enviamos otra vez las normas que todos aprobamos, con el tiempo y todo espaciado y con días suficientes para participar. Y, por supuesto, que el orden del día siempre está abierto, siempre está abierto. No obstante, le pasaremos otra vez la información y los acuerdos para que usted los conozca y, bueno, hay tiempo suficiente. De todos modos, está bien el recordatorio. El recordatorio se hará. Me parece que se sigue haciendo, puesto que enviamos la documentación a todos y cada uno de los señores concejales. Pero, bueno, se toma, se toma nota. Se toma nota. Gracias, señor Bubá. Bueno, ¿alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay nada más, se levanta la sesión. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ruegos? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, yo tengo cuatro preguntas. Pues, perdón, 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 perdón. Pensé que la mojó en los ruegos. No, no, perdón, perdón. Creía que solamente había ruegos. Perdón, perdón, perdón. Continuamos. Pues, muy rápido. La primera pregunta es, ¿cuándo se ha realizado la última limpieza de sumideros del alcantarillado, el repaso de rejillas de los árboles y la derratización? Bueno, ya que nos comunican que hay problemas en la calle Río Turia y calle Mallorca. Esa es la primera pregunta. Entiendo que no la contestaréis por escrito, ya que la hacemos sin boche. La segunda pregunta es, ¿qué problemas ha habido en Plaza San Nicasio que pocos días después de finalizar la obra y la inauguración oficial se ha tenido que volver a levantar buena parte del suelo? Aunque ya han finalizado los arreglos, querríamos saber qué problemas ha habido para haberla levantado otra vez. Y luego la tercera pregunta, que son tres, no cuatro, perdón. Pues, queremos saber qué actuaciones están llevando a cabo para el colegio y centro de salud necesarios en los nuevos desarrollos del barrio. Si hay avances, si hay proyectos de obras, si os han dado plazos, si hay nuevas reuniones. En ese sentido, queríamos información. Muy bien. Señor Blanco, pues, tomamos nota y ya se las contestaremos por escrito, si le parece. ¿Alguna pregunta más? Sí. Señor Delgado. Nos comentan en el último momento si es posible que se acondicione mejor la plaza de los ríos porque nos comunican que hay problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Puede ser que han caído las vallas o, bueno, es difícil para las personas que van con silla de ruedas acceder a la plaza o desenvolverse en ella. Si es posible, acondicionada de la manera que pueda hacerse uso de ella por parte de las personas con movilidad reducida. Nada más. Muchas gracias, señor Delgado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, entonces, les doy las gracias y ahora sí se levanta la sesión.